Música Presenta el Espacio Forrajero En la Argentina protegemos 200 toneladas de forraje cada 7 minutos Bemix, el inoculante para psilo más usado Bemix, un producto Nexus Agro Usted ya conoce el alto valor nutricional de las alfalfas WL Ahora comercializa en forma exclusiva WL Hard Extra La primera alfalfa del mercado argentino mejorada con biotecnología Menos lignina, mayor digestibilidad, máximo control de malezas Montecor presenta su línea de mixer horizontales de 10 y 14 metros cúbicos Montecor, aseguramos la ración justa Todos los días, todo el año Buenos días El clima nos ha estado entreteniendo en el último tiempo Hemos tenido épocas de abundancia de agua, épocas de escasez de agua Entonces tenemos consultas de todos los colores y de todos los gustos Respecto al partido de grano, como y cuando Y al tamaño de partícula, como y cuando Nos vamos a encontrar con maíces que tienen el grano totalmente lechoso Y la fibra muy pasada Nos vamos a encontrar con maíces que a lo mejor ya hicieron su grano Y tienen la fibra también un poco pasada Lo cual sería muy bueno Y nos vamos a encontrar con maíces que están totalmente verdes Ante el riesgo de una sequía prolongada Los tengamos que picar Entonces, independientemente de cómo esté el grano Si está lechoso, si está en un cuarto de línea de leche Si está en tres cuartos de línea de leche Utilicemos partido de grano ¿Por qué? Porque la digestibilidad de esos materiales Viene muchas veces dado por el grano Y la fibra ya empezó a perder digestibilidad al momento que empezó la planta a formar grano Entonces, si bien sea para aprovechar todo el almidón que generó O aprovechar poco almidón que haya generado esa planta en el grano Siempre es muy bueno partir y partir muy, pero muy bien ese grano Para tener mucha energía o la máxima energía posible en las dietas Evitarnos compras externas Y por otro lado, que ese forraje tenga máxima digestibilidad Ahora bien, respecto de la fibra, ¿qué hacer? Si nosotros estamos picando un material Que vemos que en su ciclo se empieza a entregar Pero tiene bajos niveles de materia seca Piquemos más largo Porque cuanto más chico estamos picando Estamos rompiendo mayor cantidad de pared celular Y corremos más riesgos Sobre todo si le ponemos también partidor de grano De romper pared celular Y liberar agua dentro del silo Lo cual nos bajaría drásticamente la materia seca Y por debajo del 30% de materia seca Ya nos empieza a generar una complicación con efluentes, etcétera, etcétera Ahora bien, ¿cuál es el tamaño de picado en ese caso? Yo trabajaría por encima de un centímetro y medio Porque no vamos a tener problemas de compactación El material está verde y no tenemos ningún tipo de problema Ahora, si nos da el caso, independiente de cómo esté el grano Nos da el caso que la fibra se arrebató Está corchosa y tenemos niveles de materia seca altos Lo ideal va a ser picar más chico Nunca menos de un centímetro ¿Ok? Pero sí o sí, lo que tenemos que hacer es picar chico Para favorecer la compactación Ese material va a estar corchoso, esponjoso Y de esa manera vamos a lograr acomodar muy bien ese material Y compactarlo muy bien Independientemente de las condiciones que nos haya determinado el clima Blade, repuestos para picadoras de forrajes Importador exclusivo en Argentina Cabezales Tomay Blade, en todo lo que hacemos, crecemos juntos Montecor presenta su mixer vertical 1478 Flex Montecor, aseguramos la ración justa Todos los días, todo el año Maya Agrícola, tecnología al servicio de la agricultura Un producto premium diseñado especialmente para la enificación Distribuidor exclusivo para Latinoamérica Atados en Red Talín Chau Libre Talín 強 Talín Al Talín CC por Antarctica Films Argentina